¿Sabías que el 21 de junio no solo recibimos el Año Nuevo Aymara, sino que también es el Día Mundial del Skate? Con Pika nos fuimos a ver cómo lo celebraron en la Ciudad de La Paz. ¡Hola Pika! Un día bastante bonito para nosotros ya que nos reunimos skaters de todas partes de La Paz, ya sea del Alto, de la Zona Sur, para realizar un ascenso masivo, para demostrarnos que hay personas que patinan en la Ciudad de La Paz y que este deporte también nos identifica como personas. Más o menos los skaters se reunían masivamente para patinar en ciertos espos de las calles de Estados Unidos, pero oficialmente en el 2004 la Asociación Mundial de Skate dijo que el 21 de junio se celebre el GOVE Skateboarding Day, que es el Día Mundial del Skate. No se sabe exactamente por qué el 21 de junio, pero justamente a esta fecha cae el solsticio de invierno. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar todas mis protecciones que yo uso. Rodilleras, coderas y casco. Y eso me ayuda para no calme y lastimarme, para no lastimarme en mi cuerpo. Hemos entrado en el concurso, tan esperado, de patinar, de hacer mas trucos, y el que hace mas trucos se gana premio. Cosas que ganan cuando siempre hay concursos de skate, en este caso hay un libro y hay ruedas. Aparte de eso hay tablas, hay tabla completa con ruedas y también hay tabla con una polera, que es para los que son los premiados que van a ganar o van a participar en primer lugar y segundo lugar y tercer lugar. Vamos a premiar 5 lugares chicos. ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Bien! ¡Venga, ve, ve! ¡Dónde está el premio! ¡Dónde está Miriam! ¡Dónde está Omar! ¡Una tabla con su hija! Un aplauso para Omar desde VH que no tiene skate Ya concursado, tiene skate ¡Leslie! ¡Segundo lugar! ¡Ordonador Mati! Un aplauso Yo voy a poner en VH En VH, en VH, en VH, me empezó la tabla, ahora ganó una tabla, me faltaba formar la tabla completa Me voy a ir a VH, en VH, tengo muchos amigos, con mi compañero Me gusta la escuela de patinación en VH Ahí patinamos todos los miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 6 Sacan las rampas y nos pasan las tardes Ya vamos a empezar lo que es el descenso Pero nosotras, como Warbees, vamos a ayudar a los niños y a las personas que en sí no son rápidos al descender Vamos a hacer un apoyo, también para que el reportero de VH no se quede atrás, saquen su chucha 21 de junio, día de revolución, día que todo skater lleva en el corazón Día inolvidable para toda la nación, pues se celebra esto que es nuestra pasión Y con esta quiero concluir el tema, que sepan que el skate lo llevamos en las venas Bueno, tuvimos el descenso masivo en el cual nos divertimos cada uno de nosotros Somos muchas chicas, chicos, incluso niños Todos se divirtieron, pasamos por la Alfonso, llegamos hasta la Prada hasta llegar a la Camacho Y les invito también a participar, a poder sentir la adrenalina que es del skate La diversión o incluso las caídas, porque incluso eso es una experiencia en la que te aprendes a levantar Así que, inténtalo, tú puedes, y vente a participar con nosotros Eso es todo chicos, chau, hasta luego, chau